Las grandes marcas de cigarros reportaron 48 ingredientes en cada cigarro en promedio, pero hay algunas que llegan a superar los 100. Así lo informaron las empresas fabricantes e importadoras de productos de tabaco a la Comisión Federal de Productos de Riesgo Sanitario, COFEPRIS, entre el 2009 y 2017. Sin embargo, estos documentos se habían mantenido en secreto hasta que fueron filtrados a poder vía México-Lix. La Ley General para el Control del Tabaco no es clara al momento de atribuir la responsabilidad de recibir los documentos de las tabacaleras entre la Secretaría de Salud y la COFEPRIS. Pero el hecho de que no se den a conocer todos los ingredientes de cada cigarro contraviene los artículos 19 y 13 de esta ley. Ambas dependencias negaron en febrero y abril del 2018 las solicitudes de información presentadas por poder. Pues aseguraron no contar con la información sobre los listados de ingredientes y componentes de los productos de tabaco. COFEPRIS alegó inexistencia de los documentos a pesar de ser la encargada de emitir las licencias sanitarias para los productos de tabaco. Y la Secretaría de Salud dijo que no era de su competencia. Para conocer todos los detalles de esta investigación consulte el reportaje completo de poder en su portal rindecuentas.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!